Soy la señora Thelma Rodríguez de Rivera, candidata a la presidencia de la zona 3A. Mis propuestas son las siguientes. Velar para que tengan un buen rendimiento los serenazgos para lo mejor para el vecino. Luego, en cuanto a partes y jardines, se recomienda la remodelación de las áreas verdes, más que todo que sea con el riego. Sobre el tránsito y transporte, tenemos que mejorar el tránsito vehicular en las calles y avenidas. Ya que yo, como soy de las zonas 3A, comprendo las zonas más transitadas, como la avenida Pardo, la avenida 2 de Mayo, Chiclayo, Enrique Palacios, y la avenida Angamos. Para eso también se necesita el manejo mejor del tránsito. Ahora, sobre las áreas verdes, tenemos que emplear, más que todo, que sea en los parques y jardines, se mejore el riego. Sobre las pistas y veredas, se necesita hacer una evaluación sobre el deterioro de las veredas. Cuento con un equipo formidable de las personas. Para ellas, mi agradecimiento por la labor que me están acompañando en esta presidencia de la zona 3A. Muchas gracias.